Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es un video del diplomado en ambientes virtuales y objetos de aprendizaje. Vamos a aprender a hacer preguntas de emparejamiento. Para ello vamos como siempre a la administración que está del lado izquierdo. Vamos en la parte de abajo a nuestro banco de preguntas. Damos clic sobre la flecha que apunta hacia la derecha y nos vamos a donde dice preguntas. Con esto pues ya tenemos nosotros una serie de temas. Tenemos el tema 1, el tema 2, el tema 3. Vamos a elegir el tema 1 que ya lleva cuatro preguntas y vamos a crear una nueva pregunta. Ahora vamos a seleccionar una pregunta del tercer tipo que es emparejamiento. Son muy sencillas. Es lo que llamamos también emparejar columnas o emparejar ítems. El nombre de la pregunta, como siempre, vamos a ponerle por ejemplo la pregunta 1.5, indicando que es la pregunta 1, perdón, la pregunta 5 del tema 1. Y ponemos el enunciado de la pregunta que puede ser une cada descripción con el nombre que le corresponde. Con eso podemos nosotros darle la indicación al alumno de qué es lo que debe de hacer. Y ahora vamos a proporcionar por lo menos dos preguntas y tres respuestas, pues para que tenga chiste, porque si nada más ponemos una, pues es muy fácil. Entonces, varias. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, sirve para reportar hallazgos de un autor o grupo de autores. Y por ejemplo, en este caso va a ser artículo de investigación original. Vamos a poner otra pregunta, otra, bueno, pregunta-respuesta que dice, sirve para concentrar y presentar los resultados de muchas investigaciones. y le vamos a poner artículos de revisión. Y una más, vamos a ponerle sirve para indicar líneas nuevas de investigación. Y aquí vamos a poner un artículo editorial. Verás que una pregunta de emparejamiento puede llevar, por ejemplo, imágenes, puede llevar videos, pero siempre lo recomendable es que la parte larga extensa con videos, con imágenes vaya en este recuadro y en donde dice respuesta vaya solamente una frase o una palabra corta. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Entonces, le vamos a poner guardar cambios. Y como de costumbre, le ponemos mostrar la vista previa para ver cómo se ve. Aquí tenemos la vista previa. Entonces, por ejemplo, sirve para concentrar y presentar los resultados de muchas investigaciones. Es un artículo de revisión. Sirve para indicar líneas nuevas de investigación. Es un artículo editorial. Sirve para reportar hallazgos de un autor o grupo de autores. Es un artículo de investigación original. Y le ponemos enviar y terminar. Y me dice que las tres están correctas. Siempre es muy importante verificar que se esté calificando bien y que no hayamos cometido un error porque los alumnos nos linchan y con toda razón. Muy bien. Entonces, con eso tendríamos nuestra pregunta de emparejamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.